Timadores estafan a una empleada de una casa de cambio denominada Ace Money, situada sobre la colonia Centro de Chetumal. De acuerdo al reporte que recibió la policía, la señora Idania García Aguayo, de 33 años de edad, les informó que minutos antes envió a su empleada de nombre Dulce García Filote, de 24 años de edad, al Banco Bagnorte, ubicado en la avenida Eures, para que cambiara 50 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones. Esta agregó que durante el trayecto su empleada le comentó que fue abordada por dos personas, un sujeto robusto de bigote y una mujer con pantalón de mezclilla y blusa azul, quienes le ofrecieron cambiarle el dinero con una paca de billetes de baja denominación. La empleada accedió a la oferta y le entregó los 50 mil pesos al sujeto de bigote, el cual le entregó un fajo de billetes, que según la agraviada, confirmó que eran billetes reales, los cuales guardó en un bolso y al llegar a la casa de cambio Ace Money, se percató que eran puros recortes de papel. Al lugar acudieron agentes de la Policía Judicial, quienes hicieron cargo del caso. No obstante, recomendaron a la parte agraviada acudir al Ministerio Público para realizar la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable por el delito de robo. Mientras tanto, elementos de la Policía Estatal y Judicial llevaron a cabo un operativo de búsqueda para tratar de hallar a los timadores, siendo nula la localización de estas personas. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.